A ver, terminó el cabildo y la gente comenzó a dispersarse en La Paz, a retornar a sus domicilios, a sus lugares de origen. Y en medio de esto, un dirigente cocalero fue aprehendido. Correcto, un operativo para la aprehensión de un dirigente cocalero hace precisamente de que otros dirigentes reaccionen. Por ejemplo, uno de ellos se refería a la aprehensión de Don Porfirio. Decirle al gobierno que no siga apropiando a nuestros hermanos cocaleros ni al pueblo boliviano. No van a dar plazo ni nada, pero van a tener que nosotros asumir las medidas que van a ser necesarias. Hoy en día está detenido el compañero Porfirio, en estos momentos lo ha bajado del minibus y el gobierno central sigue molestando. El compañero Porfirio es lo que me llamaron desde los cocaleros y es una preocupación lo que está haciendo. Va a seguir así, nosotros a nivel nacional directamente nos vamos a ir a los bloqueos y movilizaciones. Que basta de que haga aprehensiones, que respete el decreto supremo, en lo cual nosotros pedimos y gozamos el juero sindical porque nosotros somos voceros de nuestras bases. Y hoy en día sigue la persecución, está haciendo daño. Y vamos a actualizar la información con Donato Hannover porque él está en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Qué está sucediendo a esta hora después de la aprehensión, Donato? ECA, en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya está Porfirio Rivera, dirigente de Adipcoca, que fue aprendido a la altura de la Plaza Alonso de Mendoza. Él estaba a punto de abordar un minibus, tenemos entendido, con destino rumbo a la Ciudad del Alto. Ahí llegan efectivos policiales de la Fuerza Anticrimen justamente, lo hacen descender y lo traen en calidad de aprendido hasta estas instancias policiales debido a que hay una orden de aprehensión contra dicho dirigente, así como de muchos otros todavía que restan. Por lo menos tenemos entendido que restan tres o cuatro dirigentes más de Adipcoca a los cuales se les debe ejecutar la orden de aprehensión emitida desde el Ministerio Público. Porfirio Rivera ya prestó sus declaraciones informativas ante el fiscal, sus declaraciones formales ante el Ministerio Público. Se tiene entendido que su audiencia de medidas cautelares va a ser instalada mañana justamente, puesto que en este momento la Fiscalía estaría analizando dicha declaración, John Miriam. Bueno, ¿hay entonces todavía tiempo para conocer la imputación formal o ya se ha presentado hacia un juzgado, Donato? Ya se ha presentado ante un juzgado la imputación, se está esperando el resultado del sorteo para saber qué juez o en qué juzgado se va a realizar la audiencia de medidas cautelares. Y esto, por lo menos dentro de los plazos procesales, se tiene un máximo hasta de 48 horas. Pero en este caso se estima de que sea mañana, en menos de 24 horas, que se pueda realizar la audiencia de medidas cautelares. Según también lo espera, se nos dijeron, la defensa, así como los familiares, John. Bueno, ya son varios aprendidos, entre ellos también ya con detención preventiva, por ejemplo, el señor Machicado y otros de sus dirigentes más. A esto suma ahora Don Porfirio Rivera. Hay otra lista que también, por supuesto, se tiene que ejecutar, que llegan, por lo menos conocemos, a 12. Vamos a ver todavía qué es lo que sucede con este tipo de aprehensiones por las acusaciones que se hacen en torno a la quema de las instalaciones de Adepcoca, de este mercado en la zona de Villa del Carmen. Gracias, don Atojan, pero más adelante estamos contigo nuevamente.